Gracias a la gestión de la Asamblea del Departamento del Huila, la voluntad que los huilenses hemos tenido en la búsqueda de visibilizar uno de los más grandes problemas que tenemos hoy en relación con la transitabilidad, la economía, el desarrollo del departamento que es el paso pericongo y las afectaciones que esto ha producido acompañados de la bancada parlamentaria, acompañados de los comités cívicos, acompañados de los huilenses y con la voluntad del Gobierno Nacional expresada en este documento, hoy hemos logrado avanzar en un mecanismo jurídico que permita la intervención de emergencia con recursos del Gobierno Nacional completos en el diseño de un plan específico de acción que supere la crisis pericongo y ayude en la variante y por supuesto en las vías afectadas de Pitalito Acevedo, Acevedo-Avispero, vía hacia Suaza. Lo que básicamente hoy continúa en cabeza del Gobierno Nacional es la responsabilidad, o sea la responsabilidad sigue siendo del Gobierno Nacional. Lo que ha facilitado el Gobierno Departamental es un camino jurídico, es un conducto que permita de manera rápida, eficaz, oportuna, articulada, la inversión en las obras que correspondan para la superación de la crisis. Mañana ilicia la evaluación de las inversiones que se tendrán que hacer, de las obras y las inversiones que se tendrán que hacer y una vez exista la declaratoria de la calamidad pública cumpliendo requisitos, el Gobierno Nacional ha manifestado que financiará estas obras y que se encargará articuladamente con todos los organismos que componen esta participación en la solución de la crisis. ¡Gracias!